10 compañeros en estudios Metro TV, el canal de la familia. Bueno, nos encontramos aquí en la plaza municipal del Corpo y es que el día de hoy inicia la voluntad de cada uno de nosotros en seguir colaborando con lo que es la Teletón 2022. Nos encontramos con la organizadora del municipio del Corpo, Dania Mariley, que ella es la encargada de los jóvenes que van a estar ahorita de casa en casa. Así es Fabricio, buenos días. Buenos días a todos los que están viendo la transmisión. Como lo has mencionado, el día de hoy estamos comenzando lo que es la jornada de Teletón. Sabemos que está para 9 y 10 de diciembre, pero nosotros hemos decidido hacerlo hoy con un grupo de jóvenes que están actualmente organizados aquí en el municipio y con los cuales contamos en esta ocasión. Ellos nos están apoyando el día de hoy, Fabricio. Vamos a hacer visitas barrio a barrio. También se visitaron algunas comunidades. Para el día de hoy tenemos una agenda bastante apretada porque tenemos bastantes actividades. Así que a todos los que nos están mirando, les invitamos para que vengan aquí a la plaza municipal y sean parte de este evento. Cuando se dice que fueron de las comunidades, o sea que ustedes ya han estado trabajando en lo que va de la semana. Así es Fabricio. Durante toda la semana, hace dos semanas atrás, este grupo de jóvenes han dado en algunas comunidades vecinas, los más cercanos. También ya han andado haciendo algunas solicitudes a empresas, algunas familias que siempre nos han apoyado. Así que hemos estado en actividades y el día de hoy ya es el evento grande donde tenemos varias actividades a realizar, donde tenemos grupos que se van a venir a presentar y algunas presentaciones ahí de otros jóvenes de aquí del municipio que también han decidido apoyarnos a lo que es Teletón este año. ¿Un aproximado de cuántos jóvenes están colaborando el día de hoy? Tenemos aproximadamente 40 jóvenes, Fabricio. 40 jóvenes que van a estar dispersos en los diferentes barrios y que también van a estar aquí en la plaza municipal. Un grupo de jóvenes que con toda la actitud han estado durante todas estas semanas anteriores visitando familiares, visitando empresas, visitando las comunidades. Así que les invitamos nuevamente para que vengan aquí a la plaza municipal y sean parte de lo que es Teletón 2022. Hemos visto que por parte ya personalmente han estado siempre colaborando año a año. Así es, Fabricio. Ya tenemos 6, 7 años haciendo esta noble causa, trabajando de la mano con la alcaldía. La alcaldía son los encargados, pero anteriormente teníamos otro grupo, pero no hemos decaído. Seguimos aquí y este año no podía ser la excepción. Teletón es una fundación que necesita de nuestros apoyos, de nuestros voluntarios y de su colaboración para poder atender a todas estas miles de familias que son beneficiadas. En el municipio no es la excepción, Fabricio. Nosotros aquí tenemos familias que son beneficiadas de Teletón y que van a rehabilitaciones y que llevan a sus hijos a rehabilitación, inclusive de familias que han tenido, personas que han tenido accidentes y que les ha tocado ir a un tipo de terapia. Así que no podemos nosotros tamersan indiferentes y no colaborar con lo que es Teletón. Es un aproximado de cada año, ¿cuánto es lo que se recauda en el Corpo? Entre 40 y 50 mil empiras y estamos en esa meta también para este año. Para finalizar, vuelva a mente una vez, un llamado a este noble corazón para que colaboren en este noble causa. Así es, Fabricio. El llamado es para todos los habitantes del Corpo, así como para todos los que están viendo la transmisión, que se acerquen a los diferentes puntos donde Teletón está colaborando, donde tiene voluntarios como nosotros para que den sus donativos. Recordemos que Teletón es una fundación sin fines de lucro, es una fundación que lo hace para ayudar a aquellas personas que no tienen la capacidad para poder pagar un tratamiento. Así que todos estamos invitados, todos estamos llamados para que hagamos este donativo, que definitivamente siempre es, bueno, lo que podamos dar siempre es bien recibido. Así que les invitamos nuevamente y a los que están viendo la transmisión, pues de aquí en el Corpo, les invitamos para que vengan a la plaza municipal y puedan pasar un día agradable. Bueno, y es así como se ha dado una amplia información sobre lo que está sucediendo aquí en el municipio del Corpo. Y recuerden que como por Teletón somos todos. Volvemos a estudios principales.